Gracias. Muchas gracias a todos, es un gusto tenerlos aquí y esta es nuestra primera sesión de un proyecto mucho más largo en el que han trabajado varias dependencias y muchas personas, esta es nuestra primera sesión del seminario Fotografía, Patrimonio de Todos, Seminario de Conservación, Investigación y Divulgación. Para nuestra inauguración tenemos a Aida Castilleja, Secretaría Técnica del INAH, al doctor Antonio Saborit que es el director de este museo, del Museo Nacional de Antropología e Historia y a Mari Carmen Castro que es la Coordinadora Nacional de la Conservación, Coordinación Nacional de la Coordinación, Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, es la directora, de ahí venimos las dos, es como la instancia que inició este proyecto y que necesita de la participación de todos para que salga bien, para que podamos aportar a la conservación del patrimonio fotógrafo. Me toca mi mano, el que habla primero habla menos. Muy buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Antropología, es un gusto tenerlos aquí, que estén en este espacio, que sean así de desobedientes, aunque aún no hay una línea clara en torno a la obediencia, a la disciplina ciudadana, en torno al virus que nos rodea, pero yo creo que es parte también de la, es parte también de, es una de las mejores partes de nuestra cultura, una que siempre se revelan nuestros, siempre se revelan ustedes, nosotros, siempre los que estamos en este ámbito, doblamos la apuesta, no es comparable de ninguna manera, pero no es tampoco un hecho anecdótico, que una de las décadas más fértiles de la cultura mexicana fuera precisamente la segunda década del siglo pasado, en plena lucha armada. Se pintó, se reflexionó, se compuso poesía, se compuso música, se sacaron miles de fotografías en esa década a contrapelo de lo que indicaban los tiempos. Y que nos demos el tiempo hoy para reunirnos y debatir, aunque sea entre creyentes, sobre el valor del patrimonio fotográfico, pues es un verdadero gusto. Y que se dé precisamente en el museo, en este museo, pero no es privativo del Museo Nacional de Antropología, donde la fotografía es una herramienta de uso cotidiano para numerosas tareas en el interior de todos los espacios y donde suelen recibir un muy maltrato las fotografías. No se les valora en lo que son. Y bueno, eso también le añade mucho interés y agradezco la iniciativa que se hayan venido a refugiar aquí, a reflexionar y discutir sobre un tema que sin duda es apasionante. Esta es su casa y aprovechenlo. Muchas gracias por estar aquí. Aprovecho justamente, Toño, para agradecerte que nos hayas prestado este espacio y bueno, sobre todo a Aida, para que esté ahorita aquí presente entre nosotros. Y yo nada más voy a decir algo muy corto, que es que justamente la Coordinación Nacional de Conservación ha intentado generar una serie de programas a nivel nacional que incluyen varias líneas estratégicas de la propia coordinación que consideramos que se pueden aplicar en varios campos de la conservación y que uno de los programas que justamente se han generado es el de conservación de documentos. Obviamente la fotografía está incluida dentro de este programa y el interés también ha sido de vincularnos con otras dependencias. Entonces, no es casual que ahorita estemos aquí reunidos, sino que también en otro tipo de objetos, otro tipo de materiales, hemos también generado este tipo de simposios, reuniones, foros, para que justamente pongamos en discusión los saberes y quehaceres de cada una de estas dependencias. Digo, la iniciativa es de todos, pero bueno, en este caso creo que nosotros hemos también tenido una colaboración importante para que se haga este evento. Pues yo agradezco otra vez mucho el que estén aquí y bueno, pues ya les cedo la palabra a Aida. Muy buenas tardes, siempre es un gusto y siempre lo diré, es un gusto estar en este auditorio, para mí representa muchas cosas. De aquí salgo, de aquí soy, de aquí soy. Me tocó la fortuna de, cuando estudié antropología, hacerlo en estas aulas. Entonces, para mí es un lugar realmente entrañable. Este auditorio que tiene, si hablaran las paredes, no saldríamos de aquí corriendo todos. Pero bueno, es un gusto estar acá. Y algo que me llamó mucho la atención cuando Talía y Mari Carmen me platicaron de este seminario, es que es el resultado de un proceso que llevó desde el año pasado. Y a propósito de eso, se definió hacer un seminario que posibilitara juntar muchas voces, muchas experiencias, disciplinas. Y así como esto es resultado de un proceso que da como fruto a este seminario que se va a desarrollar en cuatro sesiones, de aquí a junio, pues esperemos también que de este seminario resulten otros trabajos. Y así somos de procesos y somos de ciclos, pero los ciclos sabemos no se cierran siempre en el mismo punto, habrá que ir buscándole siempre un cabito importante. Efectivamente, no es una casualidad que justamente en estas fechas la fotografía esté presente en el museo, no solamente porque ha sido una herramienta, ha sido un medio, sino la fotografía misma es un documento que requiere ser analizado, requiere ser conservado, requiere ser difundido. Y bueno, ahora sí que para muestra un botón, cuando tengan oportunidad, visiten todos esos paneles, que son las 64 lenguas de México, entonces es la diversidad, son las fotos maravillosas que están tomadas desde diferentes miradas y cada una de ellas está acompañada con una frase y una explicación de la lengua en cuestión. Entonces, ahí queda muy claramente la fotografía, pues sí como un medio de estudio, pero también como una forma para documentar determinadas formas de la diversidad. Y bueno, también está la exposición por ahí, la investigación de la memoria, que también es una, pues maravillosa, en donde se ve justamente todo este proceso en el que la fotografía y la investigación arqueológica, pues son dos elementos que están indisolublemente ligados. Entonces, el tema me parece bastante interesante, nos debe poner a reflexionar, es patrimonio de todos, sí, que nos corresponde a cada quien en nuestros distintos tramos de responsabilidad, digamos. Por eso me pareció bastante interesante que en el programa se haya intercalado en la participación de cada una de las mesas, personas de distintas disciplinas y de distintas funciones en la institución. La fotografía, sin duda, da distintas miradas y sentidos múltiples del documento al acervo, de la imagen como objeto de análisis, pero también la fotografía como un medio de estudio, ¿no? O sea, ustedes en la conservación, bueno, la fotografía es importantísima, como documentación antes y después y también para tener una mirada que el simple ojo no lo permite sin que genere una intervención, sin que genere un análisis destructivo, ¿no? Entonces, ahí no me voy a poner a desplegar las distintas vertientes de la fotografía, pero sí me pareció interesante pensar qué tanto, qué es lo que constituye a la fotografía como patrimonio. Es un sentido que le damos, es un sentido que tiene en sí mismo. Claro que he visto desde el instituto el hecho de pasar del documento al acervo, pues queda claro que el instituto también hace patrimonio, ¿no? O sea, los acervos que el instituto ha hecho, digamos, que pensemos en el de monumentos históricos, ¿no? Empiezan siendo instrumentos de análisis, instrumentos para documentar y al paso del tiempo, pues se van constituyendo en un acervo gracias a una acción que el instituto hace en términos de catalogar, de registrar, de conservar y de generarle una cierta normatividad. Entonces, pues sí, el instituto no solamente resguardamos patrimonio, sino hacemos patrimonio, ¿no? El patrimonio documental del instituto es bastante importante, ¿no? Pero efectivamente, entonces, ¿qué es lo que la constituye en patrimonio, no? Lo que se plantea el seminario, pues es contar con visiones amplias y representativas de las distintas disciplinas, pero lo que entiendo del seminario, conociendo a los y a las colegas que lo organizan, pues lo que requiere son espacios de interlocución, espacios horizontales en donde cada quien, desde su ámbito de experiencia, desde la función que desempeña en esta o en otra institución, podamos converger en darle una… pues eso, compartir experiencias, pero también poder definir ciertas directrices que permitan que los acervos sean cada vez mejor resguardados y, sobre todo, que sean cada vez mejor conservados. En tanto que hay investigación, en tanto que hay conservación, la divulgación es viable y, sin duda, esa es una de nuestras funciones sustantivas para poder dar a conocer todo el patrimonio que nosotros resguardamos, ¿no? Efectivamente, ahora los temas se multiplican. Cuando pensamos en las fotografías cuyo soporte no es solamente el impreso, si no es el soporte digital, ahí qué tipo de documento es el que se está conservando, ¿no? ¿Cómo es que se va a resguardar esos documentos? Todo este punto de los soportes es algo de lo que se habla, de lo que conocemos, probablemente no tanto que conozcamos poco, hay muchos especialistas encargados de ello, pero el punto aquí es el resguardo, ¿no? Los soportes que hay que estar permanentemente actualizando, ¿no? Con este objetivo de ponernos aquí, de traernos aquí a la mesa los distintos temas, que son los temas de las cuatro mesas, que ahora inicia con la fotografía como patrimonio cultural, la segunda mesa, que tendrá lugar a finales de marzo, la conservación, investigación y divulgación de la fotografía, la tercera mesa, como ven ahí, es la conservación en manos de todos, cómo trabajar juntos, y la cuarta mesa, conservar desde las fototecas, experiencias y saberes. Estas mesas, que les digo, se llevarán de aquí a junio, pues tienen como objetivo, justamente, organizar estos conversatorios, pero también un taller que entiendo que está por confirmarse y que se irá como definiendo a lo largo de estos meses, y esperemos que de aquí resulte algún otro planteamiento que permita continuar con esta y con otras discusiones que tenemos, ¿no? Sí quiero señalar que en la coordinación de este seminario participaron colegas del Archivo General de la Nación y del INAH, a través del Sistema Nacional de Fototecas, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Subdirección de Archivos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y la Fototeca del Centro de Estudios Teotihuacanos. Participan, además, colegas de otros centros de investigación, como la Dirección de Estudios Históricos. Rebeca estará en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, esperemos que sean realmente estos cuatro conversatorios, que sean motivo, que sean un buen pretexto para reunirnos, saludarnos, ya sea con todos los protocolos que tendremos que seguir, pero que sea de lo más fructífero para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos, no sé si puedes pasar. Bueno, pues agradecemos la presencia de los suscriptores a las opciones. Daremos inicio a la primera mesa, entonces convocamos a los participantes para ubicaros a los primeros pasos. Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera mesa de diálogo del seminario que ha organizado a bien la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Me complace estar con grandes conocedores en su materia, grandes amigos, gente que realmente ha entendido precisamente la importancia durante mucho tiempo de la fotografía como un bien cultural y como un elemento fundamental para reconocernos en ella. Nos acompaña en esta mesa Sandra Peña, restauradora, de la amiga que actualmente ha egresado del INCRIN, pero actualmente trabaja en la UNAM. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. La maestra Julieta García, que está colaborando precisamente en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y coordina las actividades de la fototeca de esa institución. Bienvenida. Mi querido amigo, el doctor Alberto del Castillo Troncoso, del Instituto Mora, investigador muy reconocido. El entrañable Javier Hinojosa, gran maestro, gran fotógrafo, gran docente, que colabora actualmente en la INCRIN, formando precisamente a los chicos en el campo fotográfico. Bienvenido. Y a mi querido amigo Miguel Ángel Berumen, investigador, que hizo un viaje tremendo desde el norte para estar con nosotros. Te agradecemos eso, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la dinámica de la mesa no es que cada quien va a leer una ponencia, sino hablaremos de tópicos que tienen que ver con la fotografía como patrimonio cultural. Son preguntas abiertas, donde cada uno podrá dar su punto de vista en torno al cuestionamiento, y entre todos trataremos de llegar, digamos, a una definición, sí a un comentario en común. ¿Les parece bien? Perfecto. La fotografía. La fotografía, la fotografía entendida como memoria, la fotografía entendida como un elemento simbólico para las culturas, y que gracias a su cualidad polisémica, permite que prácticamente todos los campos del conocimiento tengan que ver con ella. En el ámbito de la investigación humanística, vamos a llamarle, ¿qué podríamos hablar de ello, Alberto, por ejemplo? Bueno, yo traje un pequeño PowerPoint, así me gustaría, para contextualizar algunas cosas. Adelante, y si apagamos la luz del frente, si ya me juega, por favor. Sí, entonces, si podemos poner, por favor, señor Cácaro, el power. Bueno, sí, un poco retomando la cuestión que nos plantea Juan Carlos, por supuesto, yo quisiera decir que, bueno, antes que nada, yo agradezco mucho la invitación para estar acá, de Juan Carlos y de todos los organizadores de este evento, y encontrarme con algunos colegas, donde podemos hacer perfectamente el cruce de esta reflexión para la fotografía y el patrimonio desde diferentes ámbitos. En mi caso, yo quisiera decir rápidamente que yo soy investigador, soy historiador, y un poco desde ahí es que me estoy asomando a estas cuestiones. Yo me formé en la Escuela Nacional de Antropología, y luego en el Colegio de México, entre la época de los ochentas y los noventas, de manera que me tocó toda una renovación historiográfica. Para mí esa es una primera cosa que me parece muy importante aclarar, para ver un poco este mirador, desde el investigador, cómo se acerca al mundo de las fotografías. Toda una renovación historiográfica que abrió una diversidad de temas, que antes no eran prácticamente frecuentes en el trabajo de reflexión de los historiadores serios, digamos. Entonces, el trabajo hacia la imagen, pero el trabajo también hacia los testimonios orales, en fin, fue toda una renovación muy, muy importante. De manera que yo, en mi caso, para esos años, había por ahí ya, digamos, algunos destacadísimos pioneros de este tipo de trabajos, como Aurelio de los Reyes, como Ricardo Pérez Monfort, el propio José Antonio Rodríguez, en fin, que un poquito ya estaban como abriendo esa brecha. Ya mi generación, con Rebeca Monroy, ya nos tocó un poquito ese camino un poquito más asfaltado, y sobre ahí abrimos seminarios, como el de la mirada documental, que todavía perdura hasta el día de hoy. De manera que, bueno, este fue como el acercamiento. Para mí es muy importante, entonces, darle como esa importancia a la lectura, digamos, desde la investigación, donde la fotografía no tiene este tipo de características per se, sino que es en la relación, digamos, con la investigación, donde uno va depositándole una serie de atributos, una serie de perfiles, de características, etcétera, etcétera. En el caso del patrimonio, desde mi punto de vista, y en lo que yo he trabajado más, pues tendrían que ver, sobre todo, con el caso de la memoria, de la construcción de procesos de memoria, como parte, digamos, de la adquisición de una herencia cultural por parte de una comunidad. O sea, cuestiones que tienen que ver con el pasado, pero que tienen que ver también con el presente. Es un poco en ese cruce que yo me he relacionado con esto. Y, por supuesto, para darle la importancia al caso de los archivos, ahí es donde uno puede cotejar, digamos, la imagen única o la imagen aislada, con un grupo de imágenes, con una serie de imágenes, con algo que le puede dar ya como otro tipo de sentido. Y ahí es donde vamos tejiendo, digamos, la relación con la investigación. Me gustaría darles un par de ejemplos nada más para poder tener ya el diálogo con toda la mesa. Esto corresponde a un trabajo que hice con un fotógrafo que se llama Luis Jorge Gallegos. Quiero decirles que en mi caso, también un poco este tipo de investigación, las dos coordenadas, digamos, en las que yo he trabajado los últimos 20 años, tienen que ver con el rescate de trayectorias de fotógrafos. Y, entonces, en ese sentido, el trabajo de lectura, digamos, de sus imágenes, pues tiene que ver con lo que han publicado, pero tiene que ver, sobre todo, con lo que no han publicado. ¿Sí? Que tiene que ver con sus propios archivos fotográficos. Y ahí es donde uno puede ir encontrando con una serie de hallazgos y repensar, junto con los fotógrafos, una serie de problemas para darle sentido a este trabajo. Entonces, trayectoria de fotógrafos, por un lado, y por otro lado, movimientos, una serie de movimientos sociales, que en mi caso me han llevado de la Revolución Mexicana al Movimiento Estudiantil de 1968, aquí Sandra no me dejará mentir, porque colaboramos juntos, yo creo que durante años, ¿no? Ahí en el ISUE, en el CESU, luego en el ISUE, pues un poco cotejando esta información, cada quien desde su lugar, lo cual fue para mí como muy interesante, el poder poner esto en palabras y en una serie de problemas. Entonces, bueno, en esa línea quiero dar un par de ejemplos, nada más. El primero tiene que ver con Luis Jorge Gallegos, al cual entrevisté varias veces para un ensayo que luego se publicó, donde estábamos trabajando trayectorias de fotógrafos documentalistas y de fotoperiodistas, ¿no? Es un poco para la década de los noventas y el fin de siglo, ver un poco esa generación de fin de siglo, cómo se había iniciado y para dónde había trabajado, etcétera, etcétera. Y bueno, esta fotografía que están viendo, esta imagen, pues es la visita, ¿no?, de Juan Pablo II a la isla de Cuba, el encuentro con Fidel Castro, del cual se había hablado muchísimo, que eran dos mundos distintos, que qué pasaba entre la religión católica y el ateísmo, etcétera, etcétera. Y al final desembocó en dos personajes que hicieron buena química, porque finalmente tenían biografías compartidas, generacionalmente se entendieron bastante bien. Y esta es un poco la fotografía que se publicó en el periódico Reforma, que era el diario donde trabajaba Luis Jorge en aquella época. Todo iba como muy convencional, muy tradicional, hasta que entramos un poquito al archivo del fotógrafo y un poco lo que se mostró fue la siguiente imagen, que ya no es la imagen convencional, esta es la imagen convencional. La siguiente imagen es una imagen absolutamente extraordinaria, que es este cambio de encuadre en un segundo momento, la posibilidad del traje azul marino de Fidel Castro, que va de civil, que es la que permite y hace visible, digamos, pues este estado de deterioro físico en el cual estaba ya el papa, este papa en sus últimos años, con este hilo de la baba, literalmente, que se le está cayendo. Entonces, es interesante porque ese es el cotejo que nos dan nosotros, investigadores, la posibilidad de trabajar con el archivo, pero también trabajar con otro tipo de fotografías, y entonces acercarnos a otro mundo, en este caso fue acercarnos al mundo de la censura o de la autocensura, que en el caso del periódico Reforma se tradujo en la decisión de no publicar esta imagen, y entonces toda una discusión alrededor. Una imagen que ha circulado en otros ámbitos, que tiene que ver más con ámbitos museográficos, donde ya sería como otro tipo de relación. Bueno, esta que era el primer ejemplo, y este segundo ejemplo, y ahí lo voy a dejar, que tiene que ver, digamos, con una de las primeras investigaciones que yo hice, que fue una historia de la niñez, que yo me planteaba hacer una historia de la niñez bajo un problema muy particular, que era el surgimiento de un concepto moderno de infancia, que en el caso de México, mi trabajo fue documentando que esto se da en la segunda mitad del siglo XIX, y particularmente en el porfiriato, y luego remata con la Revolución Mexicana. Esto me acercó, digamos, desde lo fotográfico, a un trabajo de historia cultural, y a un trabajo de una diversidad de archivos. Ahí sí es típicamente la problemática del historiador, de enfrentarse como a diferentes tipos de archivos, y en mi caso, digamos, la línea que yo considero que fue la aportación, fue darle seguimiento a este surgimiento, a este concepto moderno, pero a través de la fotografía, a través del propio lenguaje de la fotografía, que me llevó en el siglo XIX a los álbumes fotográficos, a las tarjetas de visita, a las tarjetas postales, al surgimiento de la prensa, por supuesto, y los primeros fotorreportajes, y un poco a partir de ahí, ir articulando desde diferentes lugares y con diferentes premisas, toda esta reflexión en torno a la niñez. La foto que están viendo pertenece al archivo de Porfirio Díaz, que se encuentra resguardado en la Universidad Iberoamericana, y que tiene una colección de cartas extraordinarias, de diferentes ciudadanos que le dirigen al presidente Porfirio Díaz, le exponen su situación, y en este caso, pues, es esta mujer que le trata de convencer, digamos, al presidente de la situación tan terrible por la que está pasando, es una viuda, y que, bueno, necesita, digamos, de una serie de apoyos. A mí me sirvió mucho como para ver este proceso en el cual la fotografía, que empezó como un fenómeno de élites, fue rápidamente pasando a otros sectores sociales, que se apropiaron también de ese lenguaje visual, lo utilizaron también para sus propios fines, y para tratar de negociar con el poder. Entonces, en síntesis, son diferentes posibilidades, con un solo hilo conductor, es un poco la investigación la que va tramando una serie de argumentos y de problemas para poder, entonces, sí, enfrentarse a una fotografía y darle ese sentido histórico que, insisto, como decía yo hace rato, no la tiene la fotografía per se, como un objeto per se, sino es a partir de un diálogo que este sentido y esta serie de significados se pueden ir construyendo. Muy bien, muchas gracias Alberto. Y eso, efectivamente, los usos de la imagen dependen mucho también en torno a qué es lo que uno quiere indagar en ella. Pero desde el punto de vista de la conservación de los acervos, de las colecciones, de esos bienes culturales tan importantes, te preguntaría, Sandra, a través de tu experiencia, qué es lo más, digamos, lo más significativo que pudieras compartirnos en torno a la preocupación precisamente por la conservación de este tipo de bienes. Bueno, cuando yo me empecé a cerrar a la foto o las imágenes fotográficas, a mí lo que más me llama la atención es qué llega al archivo y por qué llega al archivo y con qué valores llega, porque creo que llega con valores muy distintos a los que estamos acostumbrados como conservadores, no es el valor estético, histórico, funcional, sino existen otro tipo de cosas que permean en estos documentos. Y una de las cosas que más me han interesado es justo el afecto, cómo permea el afecto a través de las imágenes, cómo llegan colecciones o fondos con cierto tipo de imágenes muy específicas, acotaciones muy específicas, incluso hasta mutilaciones, dedicatorias, nombres, y de alguna manera me ha interesado estudiar a través de la materialidad el afecto. Ahora, como conservadora es importante saber qué valores trae para saber qué es lo que quiero conservar. Entonces, más allá de los valores que solemos ver histórico, estético, funcional, como conservadores me gustaría ver el afectivo, el social, que de pronto van quedando muy de lado y a lo mejor en alguna práctica de conservación es fácil conservarlas, es fácil prolongarlas y que es muy claro sobre todo en las colecciones, sobre todo quien trabaja en archivos es muy claro cómo estas fotos se van agrupando y dejan ver otro tipo de cosas. Quizá el interés principal ahorita para mí es justo ver qué tiene la foto y con qué llega el archivo y justo esas qué cosas vamos a conservar más allá de su historia, su estética, su función. Muy bien, claro, es una muy buena propuesta también de cómo acercarnos precisamente a un bien cultural, con otra visión, una visión también más íntima para estar en torno a ella. Muy bien, y precisamente retomando esto que nos acaba de decir Sandra, Julieta, los archivos fotográficos y fototecas actualmente podemos decir que son espacios vivos o siguen siendo aquellos elefantes blancos o aquellos espacios donde los bienes culturales duermen la paz de los murientes. No, bueno, sí, definitivamente yo creo que sí son espacios vivos. Escuchando muy atentamente justo las dos visiones, justo yo me me hacía esta pregunta que me hago siempre en el archivo, al tener este archivo fotográfico como una responsabilidad de organizarlo, que esté muy bien identificadas los documentos, que además puedan estar al servicio del público, que todo mundo esté como muy contento. Y finalmente parecería efectivamente como que es solo un trámite, ¿no? Es decir, tenerlo todo muy pulcro y para que la gente vaya, lo consulte, haga sus investigaciones y listo. Y no, es decir, ahí también trabajan personas, también hay una relación con el objeto, que se llama fotografía, y también hay ya cuestiones predeterminadas, por ejemplo, en la fototeca Constantino Reyes Valerio, pues las imágenes no son de personas o no son sobre personas o aparentemente no lo son, cómo son las casas y demás, sino son reportes de trabajo en la gran mayoría. Entonces, podemos tener una imagen y también podemos encontrar cinco imágenes aparentemente exactas, pero son a lo mejor desde un ángulo distinto o a lo mejor la tomó otro fotógrafo porque no son fotógrafos profesionales, si lo entrecomillo, sino que son arquitectos, son inspectores, son restauradores, que han ido a observar cómo va la obra, cómo va la intervención en el monumento. O sea, lo más importante para estos fotógrafos no es la fotografía, aparentemente, insisto, sino es lo que en ella se está reportando, es decir, sí tiene este valor desde un principio, qué voy a decir, no como una cuestión del encuadre, la composición y demás, que en muchos casos sí existe, sino más bien qué me interesa reportar de acuerdo con lo que vine a revisar del inmueble. Pero también de repente nos encontramos que ese inmueble está en una calle y entonces se hacen fotografías para tener el contexto, que eso es muy importante y no todos lo reportan, el contexto de esa calle. También lo que no se reporta es importante para nosotros, es decir, podemos tener cajas, una serie de cajas y de álbumes en donde hay imágenes podríamos llamarle de lo individual, pero también de su contexto y también hay de los fotógrafos destacados, digamos, o renombrados más bien, pero de aquellos testimonios, entonces, creo yo que ya queden ahí, ya las digitalizamos y entonces ya nadie más las va a tocar y ya quedan conservadas. No, finalmente esa relación entre las personas, la que tomó la imagen, la que la está investigando, quien la decide poner en tal o cual carpeta, también hay una relación con esta imagen que va a tener un significado. Si quieren, aquí lo podemos ir dejando para… Para hacer una ronda. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Y precisamente a partir de esto de la cuestión del archivo de la fototeca, de esa manera en la que debemos de resguardar, pero sobre todo dar a conocer, digamos, son espacios que realmente requieren no solamente conservarse, sino difundirse. Porque recordemos que una imagen que no es conocida, no es difundida, no tiene razón para ser conservada. Debe tener un uso social y el uso de la fotografía es precisamente que la gente interactúa con ella. Y en ese sentido, Miguel Ángel, hablando precisamente de los archivos, tú que eres precisamente uno de los Sherlock Holmes en los archivos aquí en México, ¿qué importancia tiene o ves tú precisamente qué valores tiene? Podemos decir que la fotografía de archivo es no solamente importante como un elemento que dé testimonio de, sino que a partir de ella podemos construir un discurso. Bueno, pues te quiero aclarar que no soy el Sherlock Holmes de los archivos mexicanos, sino también de Estados Unidos. No, mira, a propósito de eso me parece que platicar una anécdota en una de mis visitas a la Biblioteca del Congreso en Washington ilustra muy bien tanto el trabajo de la investigación como los problemas a los que se enfrentan los archivos. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso es un archivo que cumple cabalmente con la cualidad de la conservación, digamos, tiene un 10 en eso. Pero los archivos por sí mismos o porque su política o porque se les ha asignado tienen otras vocaciones. No necesariamente uno podrá estar de acuerdo con esas vocaciones, pero digamos, aparte de la conservación tienen las vocaciones de la divulgación en las que, por cierto, algunos archivos se sentan más que en la conservación o sus presupuestos y tienen también la necesidad de la reproducción y eso es otra de las vocaciones, digamos, cómo mantener esos objetos antiguos permanentes para la investigación y la consulta. Entonces, la experiencia que creo que ilustra o puede ilustrar una discusión en la mesa, yo siempre que voy a unos archivos tan lejanos, pues obviamente procuro estar el lunes muy temprano y regresarme el viernes para aprovechar todo el tiempo posible. Total que el lunes que yo llegué entregué mi primer tomo de 1911 y pues en la tarde salió la asistente de la curadora de colecciones fotográficas y me dijo que si yo le podía dar una cita a la curadora de colecciones fotográficas, entonces yo le dije yo, yo le voy a dar una cita, porque eso en México es inusual, simplemente ciencia ficción y pues yo le dije que sí, entonces ella me dijo sabemos que usted va a trabajar de lunes a viernes si no queremos interrumpir su trabajo, qué le parece si puede ser el viernes a las tres, o sea una gran sensibilidad para escuchar a un investigador que va a ver las colecciones. Entonces el punto fue que el día que nos entrevistamos que le di la cita, que para mí era todo lo contrario, un privilegio, la pregunta básica de la curadora era maestro de rumen qué vio en nuestras colecciones, qué hay en nuestras fotografías, entonces eso te deja implícito al investigador, al historiador, que el que sabe qué hay en las colecciones es el investigador, o por lo menos el que estudia de manera profunda los materiales. Y bueno, estaba una persona apuntando cada una de las respuestas de lo que yo había visto en las colecciones, lo cual me parecía sumamente extraño, una experiencia al mismo tiempo importante, pero muy extraña. Y una vez que acabó esta reunión, yo saqué tres conclusiones que me parecen pertinentes para esta mesa y para este seminario. La primera de ellas es que a pesar de ser un archivo profesional, reconocido mundialmente como uno de los mejores archivos, pues no tienen el dinero suficiente para cumplir con una de las vocaciones de los archivos que es la reproducción de los materiales, es decir, no tienen digitalizado todos los materiales, lo cual sería imposible, simplemente una de las colecciones tiene tres millones de fotografías, pero hay otras que tienen cinco y así sucesivamente. Entonces me quedó claro que a pesar de que cumplían bien con la conservación, al entrevistar a un investigador que ellos consideraron que merecía esa entrevista, al hacerme ese tipo de preguntas, están haciendo una especie de catalogación de todas las fotografías que yo fui a ver. Entonces, en esa sola reunión ellos hicieron una catalogación digamos avanzada, probablemente cinco mil fotografías. Claro, no les platicé de cada fotografía, pero al dividir yo las colecciones, ellos hicieron sus apuntes para catalogar esas fotografías. Claro que no aparece en mi nombre y una vez que yo hago pedidos para un libro, una conferencia, una exposición, entonces uno paga quince dólares extras para que esa fotografía se digitalice por primera vez y esa fotografía va a aparecer por primera vez en el catálogo digital de la biblioteca del Congreso. Así que muchas de las fotos de Revolución son gracias a que las he comprado yo. Otros pues, pero lo que les quiero decir es que así funciona. Entonces, número tres, ellos van digitalizando las colecciones gracias a la compra de los investigadores. Y número cuatro, que no es el último, en la plática con ellos también descubrí que en los archivos no existen investigadores que investiguen las colecciones que están ahí. Es, digamos, una cuestión ética que prohíbe que investigadores asignados a esa biblioteca estudien lo que contienen las fotografías porque eso podría obstruir el acceso libre a investigadores externos, cosa que sucede en México. Pero eso es una práctica común en Estados Unidos. Yo recojo esta experiencia y la pongo a consideración. Y por último, me parece que una de las cosas más importantes es que al permitir, a pesar de que ellos no tienen el dinero para la reproducción, para la difusión, ponen en manos de los investigadores y las instituciones que los avalan la difusión. Porque finalmente, pues a lo mejor si no te va bien, no tienes los recursos, vas a terminar con una conferencia, un seminario, probablemente un libro, como fue mi caso, y tú vas a citar ese archivo y va a ser de una manera adecuada de la divulgación. Así que, para mí, la manera de proceder de la Biblioteca del Congreso, porque actúa entre inconvenientes, es decir, no tengo el dinero suficiente para hacer las tres tareas, aboco y pongo el 90%, no lo sé, de mi dinero en la conservación, dejo el resto, que es la difusión y la catalogación y la divulgación, en manos de los investigadores y las instituciones que los avalan. Muy bien, es una experiencia muy buena de conocer, precisamente, aunque aquí en México también hay situaciones un poco similares, aunque también las hay que son también bastante gratas de decirlo también, pero bueno, pasemos con los creadores, los fotógrafos, querido Javier. Desde el punto de vista del creador, para ti, ¿quién consideras, a quiénes consideras y qué relaciones se establecen entre el creador, el producto y los archivos? Muy bien, ¿podríamos poner el PDF que les envío? Ah, ya está, muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Si dejamos la luz, por favor, gracias. Bueno, yo les voy a preparar algo desde mi experiencia como fotógrafo, preparé algo que tiene que ver con las relaciones que podemos tener un fotógrafo en diversas áreas de su campo, este podría aplicarse de distintas maneras a un fotorreportero, a un fotógrafo que se dedica a la fotografía científica, a un fotógrafo editorial y lo que yo voy a plantear ahora es a partir de una fotografía de autor. Estas relaciones se dan de muchas maneras, esta fotografía que les presento así, ahí, aquí, es una fotografía del Salar de Uyuni en Bolivia, este es un enorme salar, creo que es el más grande del mundo, el más grande del mundo, está en Bolivia, es alrededor del tamaño del estado de Tlaxcala aproximadamente y la primera relación o el primer detonante que tengo yo para tomar estas fotografías es a partir de una plática de una amiga que me habla de este lugar, de su viaje en este lugar y queda en mi imaginario el visitarlo, queda en el anhelo y a partir de un proyecto que ya tengo alrededor de 20 años trabajando en él que tiene que ver con las áreas naturales protegidas de América Latina decido hacer en 2011 y luego en 2014 viajes a este lugar y para esto se establecen una serie de relaciones que uno pensaría que no existen en el campo de la fotografía. Voy a cambiar mis lentes, se me había olvidado porque aquí traigo mi acordeón. Por un lado la cuestión logística, la planeación, hay que planear a dónde se va a ir, con quién acudir, actualmente se busca a partir del internet, se buscan contactos, etcétera, agencias de viaje, con quién voy a ir. En este caso muy concreto voy con una agencia de viaje, me ponen en contacto con una pequeña agencia que es Tenoyuni, determino que voy a tener una relación, un guía de campo que es un indígena aymara, una cocinera con los que vamos a viajar cuatro o cinco días en los dos viajes que nos van a ir llevando a los distintos lugares. En este viaje hay que ir a distintos refugios donde hay que también relacionarse con la gente que atiende en estos refugios, en estos pequeños hoteles, etcétera, que nos va a habituallar, de los víveres, etcétera. Esta es una parte del proceso, el viaje en sí mismo, la captura. Para mí es de alguna manera ir en pos del paisaje, una especie de conjuro entre el tiempo, la luz y el espacio. Regresa uno, a veces yo digo que hay que dejar un poco de tiempo distanciarse del material y hay que entrar en un procesamiento de este material, de quizás miles de fotos, hacer una selección de 100, de 50, de 80 imágenes y con ellas hacer un proceso, procesarlas, estilizarlas, darle formas, darle carácter, darles el punto personal. Y esto ya sea en la fotografía química o en la fotografía numérica o digital, se puede hacer, se puede hacer autosuficiente o bien se puede hacer con un especialista. Muchos fotógrafos, muchos fotógrafos de renombre ya no procesan sus imágenes, ya sea que las llevan a los laboratorios, les procesan, les hacen hojas de contactos u otros fotógrafos también se las procesan digitalmente o en el caso mío es autosuficiente. Pues bien, de esta selección de imágenes se tiene que hacer un producto con alguna finalidad y para ello se elabora un portafolio y de este portafolio voy a pasar algunas de las imágenes, estas son algunas imágenes, son unas cuantitas realmente las puse para ilustrar el tema. Ah, bueno, aquí hay un caso, un primer producto, como decía, es un portafolio. Este imagen en concreto, creo que fue en 2000, hace como, bueno, como cinco años aproximadamente, la primera Bienal de Paisaje que se hace en Sonora que llevaba Javier Ramírez Limón que en paz descanse, que lo organizaba, participo con esta imagen. Entonces, hay una primera relación con otras gentes, con gestores culturales que organizan este tipo de eventos, con un jurado, finalmente con una exhibición y probablemente con una publicación que abondaré un poquito más adelante. Otro producto es lo que llamaba yo el portafolio, que se va a presentar probablemente a una galería o algún museo, yo en este caso lo hice a partir de un pequeño libro de artista, se lo fui presentando a un director de una galería, decidimos hacer la exposición, si no bien específica de este lugar, se hizo y entonces se nombró a una curadora. En este caso fue la doctora Laura González, que fue la curadora de la exposición y con ella se tuvo que entablar una relación en donde hubo que seleccionar imágenes de distintos portafolios, etcétera, y a partir de terminada la relación curatorial o el guión curatorial se hace un guión museográfico y entonces hay que entablar nuevas relaciones con gente que se dedica a la museografía, etcétera. Y para eso en conjunto con el director de la galería, la curadora, se tiene que establecer qué tipo de marcos se hacen, entonces hay que entablar una relación con profesionales del enmarcado, del manejo de las imágenes, en este caso por ejemplo a mí me soy cuidadoso en que todos los materiales que se utilizan sean libres de ácido, sean los materiales adecuados, el director de la galería quiere que el museo on board de la María Luisa sea de ocho capas, no la encontramos, en fin, ahí se establecen otra serie de relaciones. A partir de ahí se decide también hacer una publicación de la exhibición, entonces hay que entrar en contacto con un editor, con un diseñador gráfico y hay quienes, muchos fotógrafos, amigos conocidos, su obsesión llega a tal de estar a pie de imprenta viendo las pruebas, aprobando las pruebas como debe de ser para que el resultado sea óptimo. Una vez lograda la exhibición hay un primer contacto quizás con la primera finalidad que uno tiene al hacer estas imágenes que es con un público en el que uno quiere interaccionar, dar a conocer y también con otras instancias, por ejemplo el coleccionismo que a su vez en algunos casos muy pocos en México compran imágenes y que a su vez tienen colecciones más establecidas, que tienen conservadores y también otras alternativas pueden ser por ejemplo las subastas, las donaciones, etcétera, de este material. Para finalizar y es el caso concreto de estas imágenes, aquí voy rápidamente a poner las imágenes, esta es una de las fotografías, aquí ya está simulado con el marco, este es el mismo caso y esta es la publicación del catálogo final. Para finalizar, esta misma serie de imágenes va a ser sometida para hacer un portafolio en que vamos a intervenir varios fotógrafos en que tiene que ver con, digamos, los procesos que se están dando actualmente en la minería, Uyuni es una de las fuentes más importantes de litio en el mundo, evidentemente su explotación ha afectado la naturaleza y hay un grupo de fotógrafos que estamos participando en una carpeta que se va a hacer en helio grabado para dar, digamos, nuestro posicionamiento ante la minería. Entonces, este es un ejemplo que yo quise poner con un proyecto muy concreto, igualmente se podría andar en otros campos, por ejemplo, en el que yo trabajo profesionalmente, como es la fotografía editorial, que evidentemente nos lleva a otras relaciones con instituciones, con museos, etcétera. Por ahí sería esta primera intervención. Muy bien, muchas gracias Javier por compartirnos lo complejo que son las estrategias de producción en el caso de un creador. Y precisamente retomando dos cosas que dijiste, una cosa que dijiste muy importante es el trabajo que estamos haciendo durante muchos años. Bueno, aparentemente que se digitalizó y se puso en línea a partir de la consulta o a partir de la toma de Javier. A mí lo que me parece muy interesante justo trabajando dentro de un archivo es que somos la suma de una serie de relaciones y una serie de cambios que nos tienen aquí. Y que creo que también hay que conservar y hay que explotar. Y a veces veo que esa beta no está tan explotada al menos dentro del punto de vista de conservación, no digo de los investigadores, no me vayan a echar miradas así como más intensas. Sí Alberto, por favor agregar algo un poquito de lo que sea Sandra. Lo que pasa es que me recuerda las experiencias más ricas de toda mi vida, cuenta este aniversario y que había como muchas posibilidades de tránsito, ya mucho, pero que desde lo fotográfico se repetían en una serie de lugares comunes. Entonces, para mí trabajar, lo aprendí después de varios años, pues fue como empezar a trabajar con eso, pero luego trabajar con otros investigadores que la referencia del trabajo venía también de la gente del propio archivo, que empezaba un poco a conectarnos entre nosotros y a revisar la parte del archivo, pero también la parte hemerográfica, etcétera, y poder incluso localizar cosas como muy particulares de ese archivo, como era una colección prodigiosa que se acababa de adquirir, que era la de Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como María Chito, y que finalmente era como una mirada de poder en relación al propio 68, la mirada del secretario de gobernación. Entonces, bueno, con ese tejido de relaciones, accediendo a esa parte muy concreta del archivo y todo lo demás, fue que vino el proyecto también colectivo con una cosa muy bonita, porque fue con distintos trabajadores del ISUE, de montar una propia exposición fotográfica, pero que diera un poco la aportación particular de ese archivo, porque naturalmente que se estaban organizando exposiciones desde muy diferentes lugares y aquí había que darle un sesgo como muy particular a partir, entre otras cosas, de la mirada de María Chito. Entonces, yo recuerdo ahí la coordinación de Sandra, pero también el trabajo con los demás investigadores e incluso trabajadores del propio acervo, porque fue la gente que conocía realmente el archivo, fue como darle un sentido mucho más dinámico. Para mí fue un buen ejemplo de cómo un archivo se puede convertir en un lugar de encuentro, de encuentro del investigador, pero también de la gente que trabaja cotidianamente en el archivo y que también tiene su propio punto de vista. Aquí eran sesiones todos los días de grandes discusiones muy acaloradas entre todos de lo que tendría que quedar ahí y lo que no. Y al final fue un ejercicio colectivo donde no predominó nada más el punto de vista de un investigador, sino que es el punto de vista de la gente que trabajaba ahí, lo cual a mí me parece uno de los trabajos que más satisfacción me ha dado. Y precisamente retomando esto, Miguel Ángel, me gustaría que platicáramos un poco, nos platicás un poco sobre estas relaciones y los procesos colectivos que has tenido con la Universidad del Congreso en México. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, en realidad me pareció el ejemplo de la Biblioteca y el Congreso un ejemplo muy pertinente porque me parece que uno es claro que ellos al no tener esa parte para cubrir los dos aspectos que mencionaba, ponen su atención en la conservación. Entonces, me parece que en México yo veo más confusión, a pesar de que las situaciones son similares, es decir, nadie tiene dinero suficiente, pues hay archivos que tratan de publicar más de lo que conservan, ¿me explico? No sé por qué un archivo publica si no tiene una bóveda o no entiendo por qué un archivo publica si no tiene servicios de un conservador, no entiendo por qué un archivo está empeñado en publicar si no tiene un restaurador. Esa sería como la… sí veo que hay una constante en México en ese sentido, pero por supuesto que hay archivos maravillosos, simplemente a mí me invitó a participar aquí Alma Vázquez del Archivo General de la Nación y no sólo en el Archivo General de la Nación he pasado de mis mejores momentos de mi vida profesional, también lo he hecho en la Fototeca en Pachuca, lo he hecho en archivos particulares y claro, creo que todos tienen una una hambre porque los archivos se preserven, pero bueno, veo como de manera general que hay eso. Y bueno, si me permites quisiera aprovechar para hablar un poco sobre la memoria digital, si podremos volver a este tema con mucho gusto. Bueno, yo lo que creo no es que sea pesimista con respecto a la memoria digital, sino que yo imagino cuando la fotografía analógica irrumpió de manera comercial a finales del siglo XIX, pues hay autores que la consideran como una irrupción como el internet y uno no se pone a pensar que se generaron miles de fotografías que se fueron a la basura y esas fotografías que se fueron a la basura probablemente ni los familiares ni los fotógrafos por diferentes razones las pudieron conservar. Entonces, va a pasar algo similar con la fotografía digital desde mi punto de vista. Un gran porcentaje tal vez de manera proporcional se va a ir a la basura y solamente quienes le atribuyan un valor a esas fotografías van a hacer lo necesario para que se conserven. Eso no me queda la menor duda. Van a buscar la forma de encontrar la tecnología para transmitir de un floppy cuando ya los tiran los floppy entonces vamos a pasarlos a los discos duros y cuando se acabe el disco duro vamos a ver qué vamos a hacer si nada más va a ser la nube. Pero creo que la gente que va a amar la memoria y que va a estar preocupado por la memoria como un patrimonio para reconocernos en el pasado y saber cuál es nuestro lugar correcto en el universo y cómo debemos de proceder van a ser lo necesario para que esas fotografías las necesarias o las que se puedan se conserven. En ese sentido me parece que los investigadores digo no hablo de la otra parte porque no la conozco pero creo que en ese sentido los investigadores en buena medida le damos el sentido de patrimonio cultural las fotografías porque las fotografías son un objeto que probablemente para el fotógrafo yo estaba hablando de objetos antiguos estaba hablando de la fotografía antigua no contemporánea entonces un objeto un soporte pues no tiene ningún valor hasta que un investigador lo sitúa en el tiempo en la coyuntura y es como ese objeto va a adquirir un valor pongo un ejemplo que es básico pero que podría ilustrar la discusión cuando yo estaba haciendo mi libro en 1911 La batalla de Chihuahuares en imágenes me pusieron en contacto con un vendedor de fotografías de Nuevo México es un vendedor que se dedicaba a comprar diferentes objetos sobre todo libros y fotografías en las ventas que le llaman allá de garage o ventas de pues sí de banqueta y este señor tenía cajas de fotografías que él pensaba que eran de México por lo menos por los sombreros o porque eran bandidos él decía en fin cuando yo compraba las fotografías yo compraba ya como le decimos bonches o montones pues eran montones de ese tamaño de 200 dólares cuando yo publiqué mi primer libro y lo invité a la presentación y él vio las fotos en el libro me dijo como que me agarró antes de entrar y me dijo oye Miguel como que mis fotos tienen mucho valor le digo para ti no tienen valor tienen valor para mí se quedó muy serio claro después me las dio como si antes me las da en 5 dólares después me las dio como en 20 pero bueno creo que creo que es pertinente hablar sobre quién le da ese valor a la imagen digo no no únicamente necesito que esa imagen esté preservada para poder utilizarla y por supuesto que en México tenemos experiencias fabulosas y yo me he beneficiado de ellas y espero que haya podido aportar a ellas también sí muy bien fíjate que tocaste un punto muy importante que también después dos puntos importantes uno que después retomaré con con Javier pero uno muy importante es precisamente y es una verdad muchos archivos y fototecas priorizan la divulgación de la conservación efectivamente se publican infinidad de libros se hacen infinidad de exhibiciones pero no existe un trabajo de conservación ni de documentación ni de inventario de las colecciones o sea no se sabe qué se tiene a ese respecto que nos podrías comentar Julieta por favor wow llegó la hora pues sí ciertamente estamos en el proceso del inventario es decir sabemos que tenemos y siempre lo repetimos cerca de un millón de imágenes nadie lo hemos contado pero suena bonito y creo que si seguimos repitiendo esta cuestión si podemos hacer un conteo muy rápido y demás pero en un momento dado dijimos bueno y qué tenemos porque además de verdad era en las reuniones que hacíamos los viernes de repente decir es que encontré una caja de la caja de Pandora porque no sabíamos qué tenían esas cajas y muchas veces eran a lo mejor negativos a lo mejor diapositivas de repente hay es que hay unas postales pero además postales de Europa entonces Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de México que hacían unas postales de Europa y es empezar a indagar justamente aunque ya la fototeca tiene sus añitos de constituida pero es regresar justo a este punto al inicio un poco en lo que decía ahorita Berumen creo que también así como son las relaciones de las personas es una yo diría que una suma de valores no no sólo el valor cuando ya se está investigando porque esa es una de las fases ni siquiera me atrevo a decir el orden pero sí efectivamente necesitamos muchas veces llegan los usuarios y es que yo supe porque hace muchos años se publicó o porque hace muchos años mi papá trabajó aquí y sabía que había tales fotografías y entonces ahora yo las quiero consultar pero dónde estaban o cómo estaban o qué eso qué suma de valores le vamos a dar yo creo que es desde el fotógrafo los usuarios las publicaciones efectivamente y este tema sí es cierto que nos hace falta personal y sí es cierto que nos hace falta presupuesto pero también es cierto que nos hace falta el orden es decir si un inventario si una catalogación pero que sí nos diga una aproximación de qué cómo cuándo y dónde nos están generando estos documentos yo creo que las fotografías no van a tener un valor una vez que alguien las estudie la fotografía en el caso de los monumentos históricos yo creo que en muchos casos tienen un valor cuando se está haciendo la toma fotográfica y ya nos han dado ejemplos aquí en la mesa de varias de estas cosas entonces el estado de la cuestión de los archivos fotográficos por ejemplo en el INA creo que es muy bueno me enorgullezco porque así lo hemos comentado que nuestra fototeca la Constantino Reyes Valerio es una de las que mejor se presentan pero tiene sus asegúnes también es decir también le faltan muchas cosas también le hace falta continuar en este trabajo y también ahí hay otra parte que es pues la capacitación es decir el gran personal que nosotros tenemos no es que haya una licenciatura en fototecarios por ejemplo entonces llega se nutre de antropólogos historiadores sociólogos nosotros tenemos la ventaja como instituto que podemos llamar a otras áreas del instituto a otras dependencias entonces por eso nos aliamos con la de conservación y con la encrim porque no contamos con un restaurador o con un conservador y sin embargo digamos que las revisiones o las dudas que tenemos pues se van solucionando pero quizás no es la mejor manera se va haciendo también se va construyendo la fototeca tiene imágenes del siglo XX de momentos así muy definidos de principio de siglo de los años 20 de los 80 70 80 quizás de los 90 el tema de la fotografía digital por ejemplo los inmuebles afectados por los sismos de 2017 como prácticamente todo se está tomando en digital no sabemos dónde están esas imágenes quién las conserva quién las tiene no en el plano de conservación técnica sino quién las tiene y qué va a pasar con ellas porque finalmente estas fotografías son parte de esa historia de ese inmueble son parte de estos reportes y entonces hay una historia incompleta entonces bueno no me voy a poner aquí a llorar pero esa es una realidad también del archivo que es muy buen archivo pueden ustedes visitarlo pero que también tenemos limitantes claro y retomando un poco la cuestión digital Javier muchos creadores en los últimos tiempos que hicieron ese traslado de la fotografía vamos a llamarle tradicional o digital han visto con preocupación que qué va a pasar qué va a pasar en dos sentidos uno colecciones que son muy importantes no solamente a través de la mirada del autor sino que son ahorita digamos podrían ser elementos de goce estético pero que en unos 30 años pueden ser imágenes fundamentales para la reconstrucción de procesos históricos sociales transformación del paisaje transformación de la sociedad muchos de los de sus colegas están preocupados y están buscando digamos las vías de conservar ya sea de manera propia o de manera con alguna institución pero lo más crítico se viene con la cuestión digital como lo comentaba un poco Miguel Ángel lo comentó Sandra y en este momento también Julieta ¿cuál es tu posición al respecto? Bueno este primero conservar lo que se tiene lo digital la transición a nivel profesional ya fue más o menos unos 10 años entre 8 y 10 años en que lo digo se dejó de pedir placas por ejemplo yo fotografiaba placas de 4x5 se dejó de hacer se empezó a pedir todo en digital y empieza uno a generar un acervo digital afortunadamente gran parte de ese material que es solicitado se destina a publicaciones entonces se preserva digamos de manera de publicación y el digital yo dentro de mis limitaciones tengo mi sistematización tengo espejeados mis archivos tengo uno en casa tengo uno en el estudio evidentemente queda la preocupación constantemente hay que ver cómo vienen los soportes pero uno sabe de entrada se lo digo a mis alumnos un disco duro va a descomponerse en algún momento es un aparato mecánico va a fallar entonces hay que tener espejado ahora yo soy un defensor de la de imprimir las imágenes las más importantes dentro de lo que se pueda y aquí si voy desde la cámara más sofisticada hasta el iPhone cuántas veces no se roban el iPhone se les pierden se les rompió el chip se les cayó al agua etcétera esas 500 mil o 1500 fotografías que tenían se olvidaron si la finalidad era tener una memoria una memoria personal etcétera adiós entonces yo por ejemplo soy defensor yo las imprimo por ejemplo mis fotos en hojas de contacto de papel de arroz que es libre de ácido las monto con un pegamento libre de ácido en un álbum libre de ácido y me quedan el 2015 el 2016 el 2017 digo a menos de que ya pase una tragedia ya no está en manos de uno pero están impresas y además es otra sensación también quiero defender esto no nada más es también es algo sensorial no es lo mismo ver en una pantalla que tocar el papel sentirlo verlo verlo por reflexión etcétera pero lo más importante quizás y aquí hablo por ejemplo nada más para tu humilde archivo de 150 mil fotos de arqueología que están de las cuales 100 mil son digitales ya entonces si es una preocupación evidentemente que además ya no es una decisión personal es una decisión institucional porque son patrimonio yo considero que son patrimonio y eso es una parte porque aparte hay fotografía del siglo XIX colonial siglo XX etcétera eso ya digo me pertenece pero creo que es un patrimonio porque se han modificado porque han desaparecido las cosas y ahí hay muchas historias hay muchas historias cuadros que se han robado pedazos de mural prehispánico que ya desaparecieron por la erosión por las tormentas los huracanes etcétera y lo que queda es la imagen fotográfica que las resguardó entonces ese ya es un patrimonio que tiene que tener y debe de haber un contacto y una conexión entre instituciones y fotógrafos que al menos nos dedicamos a parte de esto muy bien y fíjate que es cierto eso que comentas porque al final de cuentas como lo comentaba también la doctora Castilleja hace un momento ya el patrimonio no lo determinan las instituciones ya los patrimonios lo determinan la sociedad y en ese sentido precisamente para las diversas sociedades del diverso medio que tenemos cada colección es importante de ahí precisamente que muchas de nuestras instituciones o ustedes como investigadores como fotógrafos como agentes de conservación hemos entendido la importancia de crear células a lo largo y ancho del país para poder precisamente rescatar la memoria regional porque en esos tiempos a tardar de centralizar todo es imposible pero gracias al trabajo de cada uno de ustedes y de sus colegas es lo que favorece este desarrollo y algo muy importante sí, perdón algo muy importante también es precisamente que algo que también comentó Miguel Ángel me parece muy importante y creo que es algo que es puntual para esta mesa cuando un archivo conoce la vocación su vocación va a favorecer precisamente que se desarrollen políticas públicas reales nos decía Julieta tenemos problemas sí pero cuando llegamos a tener todos una conciencia de esas políticas públicas podemos obtener entonces precisamente los recursos para poder realizar los trabajos de conservación de documentación o catalogación y de difusión pertinente para las conexiones que se detenten en las instituciones bueno, ese es un apunte que hago en la mesa y por favor Alberto yo quisiera nada más regresar a una cosa que planteó Miguel Ángel que parece muy importante que es quién le da este sentido de documentación histórica o de patrimonio a una fotografía en qué momento se le da y esto me recuerda también una de las de las betas con las que yo he trabajado tiene que ver sobre todo con la historia oral con la historia oral porque he trabajado con fotógrafos ustedes saben de ese chiste que circula entre los historiadores que nos dedicamos a esto de con quién prefieres trabajar con un fotógrafo vivo o con un fotógrafo muerto y entonces la inmensa mayoría la inmensa mayoría dicen por supuesto que con uno muerto ¿por qué? pues porque no puede reclamar lo que yo le diga y lo que yo pueda plantear pues cuando mucho su familia pero en general no va a haber ningún tipo de réplica es el 99% que opinan esto yo pertenezco al 1% a esos extraños historiadores que prefieren trabajar con los fotógrafos vivos que es bastante incómodo a veces pero que nos aporta algo que es muy importante que es no nada más la contextualización de las imágenes sino algo que me parece más importante que es su visión del mundo y el poder discutir con ellos esta visión del mundo pues es este aunque a veces cueste mucho trabajo creo que hay que hay que filtrar eso en la medida de lo posible ahí me ha tocado trabajar bueno pues con diversos fotógrafos generalmente trabajos que han desembocado en libros o en y o en exposiciones museográficas trabajos de estar en relación con el fotógrafo dos o tres años para ir un poco creando un relato pienso en el caso de Rodrigo Moya pienso en el caso de Pedro Valtierra en el de Marco Antonio Cruz es decir esta línea de fotografía documental no muy emparentada con el fotoperiodismo y con todos ellos ha sido como este un inicio no donde uno tiene que plantear su encuadre como como investigador para decirle yo no vengo este a recabar este fotos bonitas no me no me interesa eso este no me interesa lo que tú consideres es como tus fotos más logradas lo podemos ver por supuesto lo podemos ver pero no es exactamente lo que yo estoy buscando yo estoy buscando procesos de trabajo y eso implica meternos con tu archivo y a veces meternos pues varios años y a discutir esto y ahí es donde viene esa esa discusión este a veces muy acalorada con algunos fotógrafos este porque de repente ellos tienen como una lectura de lo que debe ser su trabajo ¿no? y el investigador viene con otras premisas a buscar otras cosas que a lo mejor no son fotos tan afortunadas desde el punto de vista estético pero que si tienen una importancia enorme este para el conjunto del relato yo recuerdo uno de mis últimos trabajos con Eduardo Longoni en Argentina yo tuve la oportunidad de hacer un sabático de un año en Buenos Aires para trabajar el tema de la fotografía y la memoria con los archivos que tienen allá también y con los fotógrafos entonces con Eduardo que es un extraordinario fotógrafo muy vinculado a los años de la dictadura y que tiene como todo un relato muy interesante con muchos íconos de lo que es la historia reciente de Argentina y tal él me decía bueno a la hora ya de recopilar las fotografías para elegir cuáles de estas ya iban en el libro pues estaba la foto más famosa de Eduardo que es la foto de la mano de Maradona en aquel partido contra Inglaterra en un mundial en México la foto más famosa de ese momento es de Eduardo Longoni y yo le decía pues justo esa foto yo no la quiero no me interesa entonces era casi como un insulto para él decirle bueno no lo que pasa es que hay que reconstruir como el relato y en cambio la primera fotografía que él tomó que era de un atentado de los montoneros contra un funcionario muy importante de la dictadura en Argentina que nunca había utilizado para ningún libro ni ninguna exposición pues para mí era vital el recoger esa fotografía que además estaba en su archivo estaba por ahí escondida en el archivo y por ahí la fuimos a sacar entonces él me decía bueno esa foto fue la primera que hice no es una foto afortunada no tiene nada yo le decía bueno para mí es todo lo contrario es la primera tu primera fotografía publicada además con la que te das a conocer frente a todo un público y con todo un trayecto de un relato de lo que es la historia de Argentina por supuesto que es importantísima entonces ahí es donde insisto la fotografía en sí misma no nos puede llevar como demasiado lejos lo importante son estas discusiones entre diferentes puntos de vista para ver si tiene un atributo o una importancia de acuerdo a un relato de acuerdo a un problema y ahí es donde podemos jalar la imagen fotográfica para un sentido como más amplio muy bien muchas gracias un último comentario que quieras hacer antes de que entramos a una ronda de preguntas nada más para abundar un poco en lo que decía Alberto ah perdón no no ok bueno yo creo que sí es importante distinguir la línea del tiempo en el estudio tú trabajas con fotógrafos vivos digamos no es porque nosotros le tengamos miedo a Rodrigo Moya aunque deberíamos entonces bueno hay historiadores que trabajamos en la línea del tiempo más hacia atrás casi cuando empieza la fotografía y nos enfrentamos a otro tipo de problemas y lo que hacemos nosotros es ver en retrospectiva lo que tomó el fotógrafo de hecho hay fotógrafos que no saben qué es lo que tomaron o sea no pueden ver todo por ejemplo puede ser que enseguida de Madero estaba el hombre que lo iba a matar en esa foto pero él no puede saber el futuro nosotros sí podemos ver en retrospectiva porque eso sucedió en el 12 y la foto se tomó en el 11 entonces para los historiadores revisar en el tiempo en retrospectiva es algo básico nada más quería aclarar que había que hacer esa diferencia adelante yo a mí me parece que Alberto sacó un punto bien importante que creo que es el asunto de la memoria la memoria como al margen de la historia y esa memoria que creo que en el término amplio de conservación que según entiendo así hablas Miguel Ángel como no solo la conservación que ejerzo yo como restauradora sino la conservación del patrimonio en un término mucho más amplio creo que estamos dejando fuera como instituciones yo soy del archivo histórico del INA mucha de la memoria todo lo que está ocurriendo se están guardando en manos de muchísima gente y no hay una forma de recuperación si hay esfuerzos a mí sí me gustaría recalcar el de restauradoras con glitter que hicieron el levantamiento del movimiento de la victoria del ángel pero en general creo que estamos dejando afuera todo lo que está ocurriendo socialmente y creo que es un buen momento para que las instituciones nos acerquemos a cómo recuperar hay propuestas muy interesantes por ejemplo de la Universidad de Austin o en Estados Unidos sobre generar básicamente las que conozco son las de Austin donde generaron un espejo sobre los archivos guatemaltecos donde se pueden generar cierto tipo de estrategias que permitan la preservación de los materiales justo que forman parte de la memoria en el momento histórico con el que estamos viviendo que es creo importante pero bueno bueno Sandra yo también creo eso sin embargo otra vez yo insistiría en la vocación porque no podemos hacer todo por ejemplo nada menos el año pasado el doctor Rueda Dmitter me invitó a hablar sobre la muerte de Zapata en su programa que tiene de radio y le dije oye pero yo de la muerte de Zapata no sé nada me dice pero cómo no si tienes 12 años investigando Zapata digo sí nada más que investigar nada más 1911 entonces digamos esa es una exageración de las vocaciones pero yo creo que si atendemos con puntualidad nuestras vocaciones va a ser imposible cubrir eso pero va a haber otros departamentos en las universidades o en instituciones públicas que deben atender eso precisamente es una de las estrategias que tenemos que empezar a desarrollar en los diferentes campos del conocimiento para poder atender porque el campo fotográfico es muy amplio muy vasto todos lo sabemos entonces precisamente a partir del seminario que ha organizado a bien la coordinación de conservación del patrimonio cultural es establecer líneas de trabajo no solamente en la conservación sino también en formas de documentar catalogar digitalizar y difundir porque algo que hemos quedado claros en el seminario es precisamente eso no es conservar por conservar es también darle el uso social de la imagen para que todos todo aquel que tenga interés en trabajar con ella tenga las bases para poder hacerlo algún último comentario antes de que entremos a una ronda de preguntas mejores preguntas si alguien tiene alguna pregunta por favor digo son un público bastante activo pero un poco tímido entonces creo que sería bueno también escuchar qué opinan al respecto sí por favor si es tan amable decirnos tu nombre mi nombre es Marcos García soy archivónomo de la EMBA es entendible que gracias a la magia de la lente es que se atrapa el desarrollo y la evolución de una cultura y que gracias a ello hoy en día contamos con grandes acervos fotográficos pero desde el ámbito de la administración pública siguiendo la estructura de un ciclo vital de documentos los criterios de organización valoración y conservación son diferentes porque se tiene que responder a una legislación vigente en materia de archivos entonces desde su punto de vista como profesionales y como conservadores en materia fotográfica qué recomendaciones tienen para no dejar de lado el ámbito informático pero tampoco perder el enfoque técnico gracias yo qué simpáticos y yo ahí quizá no soy la persona más idónea para responder bueno en general creo que las fotografías que vienen incorporadas a los fondos y que requieren un tratamiento archivístico creo que son muy pocas creo que en general con lo que nos topamos en los archivos son con colecciones y por eso justo como mi interés de con qué valores vienen creo que en los evidentemente hay fotos que vienen como parte de la gestión a lo mejor en los expedientes de alumnos evidentemente expedientes de salud a lo mejor nosotros en dirección general de obras el levantamiento de la construcción del estadio pero en general pareciera que las imágenes que vienen incorporadas a los fondos o al menos los que nosotros resguardamos en el archivo responden a un interés particular de alguien específico que las recuperó y las guardó al margen de este desarrollo institucional entonces yo más bien creo que tendríamos que generar como no sé si una política o ciertos criterios de saber por qué están las fotografías ahí y a partir de ahí saber qué procesamiento les vamos a dar yo veo difícil cuando hemos intentado trabajar nosotros en el archivo fotos en secciones y series conforme la archivística tradicional lo dicta digamos hemos tenido muchísimos problemas es difícil dividir por ejemplo un fondo personal en secciones o en series dividirlo de acuerdo a funciones evidentemente sí hay cuestiones en instituciones yo lo que creo es que estamos con la puerta abierta para crear una archivística y criterios de conservación adecuados para el tipo de acervos que tenemos tanto en archivos institucionales que son transferidos como en colecciones que pueden ser de muchos tipos ¿sí? ¿respondí? Muy bien muchas gracias más claro en el agua de verdad muy bien si vaya otra pregunta por favor Sí buenas tardes mi nombre es Jorge Arreola soy fotógrafo y mi pregunta va para Alberto y para Miguel Ángel en esta cuestión de los temas cómo se seleccionan los temas a investigar ¿sí? porque pareciera bueno a mí me pareciera que en México solamente se pueden hablar de ciertos temas o de ciertos fotógrafos y creo que sí deberíamos como expandir el campo de investigación institucional pero también privado entonces ¿cuáles son sus criterios? es decir este fotógrafo sí me parece relevante lo investigo este no pero para otro investigador sí es relevante entonces esos criterios cómo los los toman bueno mire otra vez yo vuelvo a lo práctico así como yo pido que los archivos tengan una vocación los investigadores también tenemos una vocación así como puse el ejemplo de mi investigación de Zapata está centrada en 1911 a pesar de que él estuvo de manera protagónica muchos años pues tú tienes que definir un marco en la línea histórica porque sería imposible trabajar siglo XVI siglo XVII con digo no había fotografía pero puedes trabajar con grabados pintura en mi caso fotografía abarcar desde que empezó la fotografía hasta la actual pues sería imposible y responsable pero sí estoy de acuerdo en que en que si tuviera yo otra o una copia me gustaría abordar otros temas pero creo que sí tiene razón de repente no sólo en las temáticas sino los fotógrafos si llegan a ponerse los spotlights nadie se los quita todos hablan de ellos y en realidad a mí me ha pasado con yo trabajo fotografía de la revolución mexicana y frontera norte de México y siempre me he escapado de estos estereotipos y cuando me dicen que ya se acabaron las fotografías es que no se acabaron las fotografías entonces reconoces a fotógrafos aficionados o profesionales en archivos desconocidos o en colecciones desconocidas pero que no han sido abordadas encuentras cosas maravillosas que tienen que contarte que han sido socavadas por años porque el foco ha estado puesto en otras personas yo creo que sí tenemos que estar abiertos a eso y en la medida que yo lo puedo hacer dentro de mi ámbito de mi margen de tiempo en la línea histórica lo hago bueno complementando un poquito este digamos a mí me parece muy pertinente tu pregunta es muy muy importante yo llevo ya varios años con Rebeca Monroy en un seminario trabajando historia social la imagen donde se acercan mucho los estudiantes que pretenden trabajar con la foto para alguna temática y la primera indicación que les damos es a ver no importa la fotografía porque a veces llegan como con un tambache de fotos entonces ya a partir de ahí ya está el tema y nosotros decimos no, 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 no olvídense ahorita de las fotografías pensemos en un proyecto de investigación pensemos en un problema hay que formular un problema de investigación y ya que eso lo tengamos más o menos ya trazado vamos a ver cómo dialogar entonces con las fotografías incluso si las fotografías vienen al caso o no pero es a partir como de ese diálogo y un poco en relación a lo que se planteaba también que me parece muy interesante de los archivos bueno uno tiene que formarse como estrategias como investigador para acercarse a ciertos temas siempre respetando un poco los metadatos y el relato de cada archivo que es como muy particular y tratar un poco de imaginarse uno de acuerdo a lo que no quiere imaginarse como otros recovecos otras entradas que le puedan dar sentido y a lo mejor ahí de manera tangencial de manera lateral encontramos lo que queríamos que no está en el relato oficial o en el relato institucional si eso en general es lo que pasa yo la experiencia contraria a una de las experiencias más intensas de mi vida fue cuando me invitaron a trabajar con un conjunto digamos caótico de fotografías de Isidro Favela a invitación aquí de Fernando Ondarza maravilloso gestor cultural y con toda la colaboración maravillosa del archivo porque no las tenían clasificadas entonces ahí sí fue enfrentarse como a un grupo de fotografías que no habían tenido esa clasificación previa el único hilo conductor era que el coleccionista de esas fotos era Don Isidro Favela entonces ahí sí fue con una experiencia en completa libertad de poder un poquito a través del relato histórico irles dando como un sentido de las fotos ahorita me acordé que en algún momento la investigación lo platicé contigo Miguel Ángel te llevé ahí como el avance y muy generosamente también platicamos a partir de tu propia experiencia entonces bueno creo que uno se mueve digamos en esas aguas y uno tiene que adaptarse digamos a lo que viene porque finalmente algo que no hemos dicho pero que es me parece que es súper importante es que cualquier archivo al que nos enfrentemos es un sobreviviente de un naufragio siempre son fragmentos y con eso es con lo que hay que trabajar con esos fragmentos y tratar de reconstruir una totalidad Jesús por favor gracias buenas tardes soy Jesús Lara de la Fototeca Romualdo García en el Museo Regional de Guanajuato Alóndiga de Granaditas y pues bueno quiero felicitarlos a todos ustedes quiero felicitar que haya un espacio más de diálogo pues probablemente a partir de esto podamos homologar nuestros lenguajes institucionalmente habemos algunas personas que tenemos ya muchos años trabajando y por nuestro lado seguimos preparándonos dejando de lado pues cualquier otra cosa nuestras preparaciones salen de nuestros bolsillos muchos no se enteran a dónde vamos exactamente a prepararnos creo que algunos de nosotros que hemos tenemos más de 20 años trabajando ya en estos en estas bóvedas con estos acervos creo que en donde trabajo yo es un acervo muy importante y pues exactamente pues la idea de convergir todos aquí bueno no es sencillo para mí haber dejado Guanajuato en el día de trabajo y estar este día aquí era muy importante que me vieran personalmente porque sí me interesa mucho no sé cuánto pueda durar yo más ahí en la fototeca porque no se le da secuencia lo que decía Julieta también son espacios también que también están a veces vacíos que le preguntaban si eran elefantes blancos o si son entes vivientes en el caso mío son entes medio vivientes creo que no podemos generalizar a todas las fototecas a todas las bóvedas porque no hay ni ni lo económico ni el material suficiente creo que debemos de llamar la atención de la autoridad institucionalmente porque se refiere a esta convocatoria para la gente del INA debemos de tratar de llamar la mirada de que volteen hacia nosotros y ver en dónde estamos qué es lo que estamos haciendo que sepan que pues la investigación ustedes que son investigadores la investigación parte precisamente desde la catalogación decía uno de mis maestros españoles John Boadas decía que algo que no se conoce sencillamente no existe entonces pues es un llamado a la atención es un felicitarlos también a todos y cada uno de ustedes por compartirnos sus experiencias y pues muchas gracias a todos alguna última pregunta a ver acá por favor dos preguntas dos preguntas más y cerramos bueno yo soy Erick buenas tardes es un gusto estar aquí mi pregunta va un poco en cuanto al comentario del compañero de aquí atrás cómo podemos hacer para conciliar entre instituciones fotógrafos vacas sagradas de la fotografía y entusiastas de la fotografía para crear esas políticas públicas que no existen para ampliar el campo de la divulgación fotográfica porque muchas veces no se baja de ese pedestal elitista no sé si alguien todavía está de acuerdo con eso pero la fotografía sigue estando en un pedestal de elitismo cómo podemos conciliar para hacer esto más horizontal y llegar a crear esas políticas públicas los escuchamos a ver bueno pues yo creo que este ejercicio es una muestra de esa voluntad digo yo no lo organizé estoy participando con mucho gusto pero es un claro ejemplo de la voluntad institucional porque eso que cuestiona suceda ahora yo no estoy tan seguro si no está sucediendo algo horizontal porque yo creo que las redes han democratizado la visibilidad de los fotógrafos y de los artistas y de las voces los poetas en fin entonces yo creo que lo correspondiente a los archivos a los fotógrafos que tienen trabajos como nuestro compañero Josa y otros que necesitan un diálogo con las instituciones para salvaguardar esos archivos y esa memoria pues son casos particulares que lo pueden multiplicar no sé por 50 por 100 por 600 los que quieran no desconozco ese dato y creo que sí hay que trabajar en eso pero creo que por otro lado están surgiendo muchas herramientas que nos permiten ser visibilizados hay gente que ahora ya no se muere por publicar un libro como antes sin embargo hay gente que se muere pero de todos es muy caro publicar un libro de fotografía aunque tengas el gran material va a ser muy difícil entonces yo creo que este es un buen ejercicio estás tú aquí estamos nosotros están las instituciones y tendremos que ser muy puntuales en las exigencias en las aportaciones que hagamos como queremos participar eso es lo que yo veo precisamente como bien comenta Miguel Ángel este seminario y el que estamos aquí reunidos y ustedes también es la suma de voluntades y esfuerzos de instituciones de particulares de gente interesada en la cultura fotográfica y sobre todo en la cultura de archivo en pro de la conservación y difusión de la fotografía el que ahora estemos digamos en esta comunión hablando con ustedes y que hagamos y que de aquí salgan productos colaterales que favorecerán precisamente el desarrollo de los trabajos que se realizan en los diferentes archivos y fototecas no solamente en instituciones públicas y privadas sino también en las colecciones familiares que son muy importantes y que generalmente quedan fuera digamos del campo del conocimiento y de la idea de investigar por parte de los estudiosos que sin embargo son una veta inmensa para estudiarse creo que por ahí vamos y bueno Fernando por favor gracias buenas noches Fernando Andarza como me presentó Alberto promotor cultural y editor he producido varios proyectos conjuntamente con algunos de ustedes y algunos que no están aquí como Rebeca Monroy que mencionaste también imagínale si fotografía en México fue uno de los proyectos más maravillosos que hicimos bajo la conducción de Macile García sobre la historia de la fotografía en México bueno el tema patrimonio de todos fotografía patrimonio de todos me da mucho gusto estar aquí y acompañarlos cuando decimos patrimonio pues es algo hablamos de un de algo que nos pertenece a todos nacionales e internacionales finalmente de los seres del siglo XX y XXI cuando disfrutamos de este arte producido en el siglo XIX y que se exaltó como arte o lo vemos así desde el siglo XX me anticipo a la siguiente mesa la de conservación investigación y divulgación de la fotografía que está inmersa ese tema en la conversación que hemos tenido el honor y el disfrute de recibir de parte de todos ustedes me quiero enfocar al tema de la divulgación creo que los investigadores hacen una gran labor los conservadores las instituciones incluso los particulares y a lo largo de las familias también las familias van reuniendo materiales de los abuelos de los bisabuelos etcétera y se conservan y luego qué pasa con todo ese material van a los basureros como alguna vez Miguel Ángel me contaba los garage sales de sur de los Estados Unidos donde se venden en cajas de zapatos maravillosas fotografías de las cuales él ha hecho ha echado mano para la de ahí sacar tesoros y que después se publican cómo divulgarla por qué tan pocos libros sobre fotografía por qué es tan difícil hacer un libro de fotografía yo trabajé 15 años bueno un poco menos con una editorial española con Lumberg con la que publicamos algunos libros ya no está Lumberg es una pequeña sección ahora del planeta ya no hace ese tipo de inversiones ese tipo de proyectos desafortunadamente pero fue una oportunidad maravillosa de hacer algunos libros sobre los algunos de los grandes fotógrafos de México y siempre tuvimos enormes obstáculos los costos por los derechos por ejemplo para poder reproducir las imágenes eran tan altos que algunos fotógrafos incluso quedaron fuera de algunos de los libros porque las familias o las instituciones cobraban excesivamente altos precios por reproducir una imagen cuando lo que está haciendo el editor es realmente difundir la labor de los archivos la labor de los investigadores la labor de ese fotógrafo que ya desapareció o está todavía entre nosotros pero con grandes necesidades en este momento estoy trabajando con otros en otro tipo de proyectos con universidades americanas y ellos están también preocupados de que no haya conservación de los archivos y lo vemos alrededor de nosotros muchos fotógrafos están en grandes dificultades por la conservación de su material sus familias no tienen capacidad de conservarlos de cuidarlos de manejarlos y se están destruyendo grandes fotógrafos este museo la planta alta del museo de antropología está llena de fotografías de Guillermo Aldana el gran fotógrafo de etnografía de México de indigenismo y vive en una casa en Yautepec donde sus fotos están en cajas de zapatos cuando bien están con humedad y con graves problemas él tiene ochenta y tantos años y su familia no la va a conservar qué pasa con un archivo como ese dónde están los investigadores dónde están las instituciones que salven esos archivos y que le permitan con dignidad vivir los últimos años de vida de esos grandes fotógrafos que son el patrimonio reflejado en la fotografía en nuestro país entonces pregunto dejo abierto estas preguntas no son no son para responderse ahorita simplemente son comentarios de que hay mucho por hacer de que ese patrimonio se puede perder no nada más en las instituciones y en los archivos que ya existen sino en los que están en las casas de los fotógrafos en sus familias o en sus herederos que no saben qué hacer con ellas y que al mismo lado al mismo tiempo tampoco las instituciones o los archivos o los individuos saben cómo acercarse a los editores o a quienes puedan salvar por lo menos algunas de esas imágenes para que no se pierdan en la memoria de la memoria gracias muy bien pues grata tarea para la próxima mesa bueno pues agradecer finalmente a ustedes Sandra Alberto Julieta Javier Miguel Ángel pero sobre todo a ustedes por la presencia y por favor demos seguimiento a esas mesas para que tengamos una conclusión en torno a los trabajos realizados en ellas y que sea un trabajo conjunto y que sea digamos la puerta para que podamos empezar a generar algunas políticas públicas que sean políticas públicas reales en torno a la cultura fotográfica gracias a ustedes y muy buena noche gracias aplausos muy bien gracias 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 gracias